¿Qué tal chicos? Bueno, vamos a trabajar en la actualización del Duik para After Effects. Muchos me han pedido esta actualización, de hecho es el que tiene más comentarios en el grupo, perdón, en el canal. Y bueno, vamos a ver esto. Primero lo que tenemos que hacer es entrar a esta dirección, que es el xlaboratory.duik.angela y nos va a salir esta pantalla. Igual está pidiendo el negativo y demás. Bueno, aquí le vamos a dar Don't Take Me My Download. Ahí le damos clic, esperamos a que cargue un poquito. Mientras vamos abriendo el After Effects, que ya lo tengo aquí yo abierto. Tengo dos pantallas, entonces una la tengo por acá. Entonces vamos a ver qué tal, qué tal va aquí. Esperamos. Nos va a abrir esta ventana. Si se fijan ahora se llama Duik Angela Download. Vamos a buscar en este caso el, ya sea el Duik Angela, que es este. Ahí Download Now. Nos va a descargar. Nos sale nuestra ventanita correspondiente con nuestro punto RAR. Un poquito lento mi internet. Este, ahí tengo la seguridad. Listo. Ya que lo tengan, a ver que ya termine. Ahí está. Vamos a abrir la carpeta. Aquí está el Duik Angela. Y ahora sí viene lo bueno para la instalación. Yo le voy a dar doble clic. Y se fijan, tengo varias cosas aquí para trabajar. Ok, continuamos. Aquí, por ejemplo, tengo la descarga. En esta descarga lo único que voy a hacer es que lo voy a descomprimir. Le doy en clic derecho. Y me dice aquí extraer en Duik Angela 17.04.4. Ahí lo está extrayendo. Me genera una carpeta. En esta carpeta tengo estas carpetas y estos documentos. Tengo los Tools y tengo los Scripts. Me voy a ir a los Scripts. Aquí en Scripts puedo ver que, a diferencia del anterior, no tiene... mejor dicho, tiene un poco más. Y bueno, podemos ver que tiene un poco más. Pero sigue manteniendo un poquito el orden. Anteriormente el Scripts UI estaba aquí afuera. Aquí vamos a entrar. En este caso vamos a seguir esta lógica. Vamos a copiar esta parte. Nos vamos a ir a la dirección de donde se encuentra nuestra instalación. Yo lo tengo en este caso en Instalaciones 2, After Effects, Supports y Scripts. Donde, como podemos ver, pues muy fácil. Entonces van a entrar a esto. Se van a ir al C. Archivos de programas. Se encuentran este. O programas... Archivos de programas. Le dan clic en After Effects. Aquí hay uno que se llama Support Files. Le dan doble clic para entrar. Y entonces aquí buscamos Scripts. En este caso yo tenía instalado el DOIC anterior. El 16. O el 16. Y bueno, aquí podemos ver. De hecho aquí yo lo tengo. Y bueno, aquí tengo el Scripts UI Panel. Que justamente es lo que tengo que copiar. Que se encuentra aquí. Si se fijan, son muchos más. Vamos a darle doble clic. Vamos a seleccionar esto. Vamos a darle comando E. O control E. Copio. Vamos a pegar. Ahí ya pegó. Yo dejé el DOIC BASEL 2. A ver si no me causó un error. Este, si no voy a tener que desinstalarlo. Instalarlo. Y aquí donde dice Scripts. Simplemente le doy clic. Copio. Porque son Scripts nuevos que me acaban de implementar. Entonces esto lo tenemos que pegar aquí. ¿En dónde? En Scripts. Y entonces ahora sí. Vamos a generar una carpeta que se llame DOIC. Que en este caso lo tengo aquí. Y vamos a sustituir. Ahí esto. Escogemos el Tools. Escogemos License. Copiamos. En este caso yo voy a sustituir. Pero ustedes tienen que volver a hacer la carpeta llamada DOIC. Como lo vimos en el video anterior. Y entonces aquí a esto tengo que reiniciar. Cierro mi After Effects. Abro mi After Effects nuevamente. Ya estamos abriendo. Vamos a pausar tantito. Ok, ya abrió. En este caso, no sé, voy a jalar un super. Voy a abrir un proyecto nuevo. Realmente ahí no importa. Vamos a hacer un nuevo... Bueno, ahí ya lo tengo yo creado. Todavía no tengo nada hecho. Pero podemos irnos acá. Y podemos ver que aquí ya tengo DOIC Angela. DOIC Animation Library. Animation. Que son todos los Scripts que yo acabo de copiar. Directamente del DOIC. Que están en ventana. Entonces vamos a abrir la Angela. Si todo sale bien. Ah, me salió de este lado. Lo vamos a copiar. Ahí se encuentra la Angela. En este caso está en inglés. Puedo yo cambiar al español. Listo. Puedo aplicar. Y bueno, ya ustedes ahí ya tienen todas las librerías de DOIC Angela. Está muy interesante porque yo no había visto esta nueva actualización. Pero ya vieron que la instalación se hizo perfectamente bien. Y bueno, podemos ver que ya se encuentran aquí los huesos, controladores, etc. Gracias chicos por seguirme. Y estaré subiendo más videos. Empezo, digamos, como una nueva temporada. Porque ya tengo material preparado para subir. Saludos. Saludos.